Qué mejor que hablar con Carlos Montero, Carlos, acá, Nahueli, Sabete y Luis, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Eli? Buen día, Carlos. ¿Mabel? Hola, Mabel. ¿Mabel está también? También está Mabel. ¿Luis? Bueno, y... ¿Cómo enamoró el abuelo? ¿Todo bien? Hoy a las 6 de la tarde estamos en la plaza, por supuesto. Digo, no, yo no sé si va a negar mucho ayer, pero me parece que no. No le da la cara. Bueno, pero quería referirme a algo que dijo nuestro oyente Ángela reciente, un presidente que es importante, que Paripas ha desapercibido. Vino a ese loco que iba a 240 kilómetros por hora por la calle, con otro corriendo, que era 9 de julio, todo esto. Evidentemente tiene un estilo, una personalidad propia de estos gorilas soberbios que hoy recorren la calle y actúan en el gobierno con toda impunidad. Total, todo puede ser. A él no se lo soltaron a este muchacho. Le digo, ¿ustedes quieren decirlo que hay justicia? Un tipo que iba a 240 kilómetros por la 9 de julio por Juan B. Justo, por todos lados. No mató a alguien por Dios el grande. Este tipo lo soltaron. Entonces, tiene razón nuestro oyente que hay que contar quién es Alejandro Gastón Radetik. ¿Qué lo soltaron? Bueno, lo vimos en fotos. Le gusta tener armas, mostrar plata, ostentoso, mostrar mujeres. Todas estas cosas que hizo este tipo. Y sí, ¿cómo puede ser que lo hicieron? Traslaron a demostrarlo unos días, lo ocultaron unos días hasta tuvieron que decirle, este señor tiene plata, tiene plata, sencillamente tiene plata, y es muy amigo del PRO, tan amigo del PRO. ¿Ustedes se acuerdan en enero cuando decían que Mauricio Martino tenía el auto presidencial blindado? Este hombre le ofreció su auto blindado, Lexus LS 400 japonés, sin costo. Te lo prestó, Mauricio, para que vayas a visitar, allá donde te gritan, de todo, bueno, donde hacen escraches, según vos. Bueno, este señor le propuso prestarle el auto. Pero además, este señor, que es un, pero potente, por ahí no escriba, no sé de dónde estudió, pero parece debe ser un estudiante del Cardenal Neumann, habrá sido de la barra del Cardenal Neumann de Mauricio, bueno, hizo aportes, hizo aportes de 62.500 pesos. Él, de su bolso, sacó, en marzo de 2015, 62.500 pesos. Pero su socio, que está en el directorio con él, se llama Alberto Andrenazzi, aportó 250.000. De una empresa que tienen junto, que se llama Marcalva, y junto a otra persona que se llama Juan Martioni. La hija de Andrenazzi, este hombre que contaba recién, también puso 250.000 pesos. Bueno, estos tienen una empresa que se llama Fontana y Castro, que ya saben dónde se presenta siempre Fontana y Castro, más Marcalva, son contratistas de obra pública. Son de la famosa patria contratista que viene de Macri, de la dictograma cívico-munitar. Bueno, estos son los que se van beneficiando siempre. Estos, finalmente, empezaron con 400 millones de pesos. Bueno, se llevaron, se llevaron de obra pública, con esas contrataciones extrañas que se hacen las licitaciones del PRO, se llevaron 520 millones de dólares ganadas en la licitación, en la ciudad de Buenos Aires. Y puso 62.500 pesos, poco para lo que significa haber ganado tantas licitaciones. Bueno, ahora uno se empieza a aplicar, porque el Poder Judicial o la Policía no lo encontraba inicialmente, nunca ponían su nombre. Bueno, no encontramos quién es el otro, nadie sabe quién es el otro que corría con él. Ahora sabemos el nombre del persona que tiene que ver con la policía, que es el hijo de un comisario. Bueno, yo pregunto, con esta ostentación que hizo de armas, yo pregunto, ¿alguien puede tener tantas armas y que nadie te pregunte nada? A ver, venga, señor, por más que estén legalizadas, le dieron el permiso y todo, ¿para qué necesita tantas armas una persona? Digo, lo mismo lo tuvimos con Coto, una exhibición de armas, que son amigos de Macri también, Coto, ¿no? Digo, ¿para qué quieren tantas armas? ¿No suena raro, por lo menos? Digo, yo me acuerdo de una campaña que hacía el militar de Arrio, que decía, la campo no está armada, la campo no está armada. Digo, ahora empezamos a ver estas armas, las armas sofisticadas, ¿no? Yo no tengo armas comunes y corrientes, y además las ostentan. Digo, ve, muchachos, tenemos armas. Digo, a mí me parece que este muchacho, más allá de que no pueda manejar, que lo podían manejar por seis años, o sea, cuando lo van a dar, este tipo hay que investigarlo, ¿qué hacía con los billetes tirados? Un día vimos billetes, tiraron la rosadita, y nos asustamos. Todos nos indignamos, si vos querés. Y hacemos todos estos billetes, ahí quedó arriba de una cama. Digo, ¿alguien nos va a preguntar de dónde sacaste la plata? ¿Radepic? Digo, ¿alguien nos iba a preguntar? Bueno, estos no preguntaron nada. Pero mientras todo esto, uno ve el aparecimiento de este gorilaje, cuando uno ve esto que está pasando con el 2x1, uno se acuerda ya en noviembre de 2015, noviembre de 2015, había ganado Macri, pero no había asumido, el editorial de la Nación, donde había, donde había, digo, estos viejitos buenos, que están ahí en una cárcel mal tratado. Y ese gorilaje hoy se ha instalado por todos lados. Hasta en la legislatura. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad se armó una enorme discusión. Bueno, y se deben estar discutiendo cosas serias, de cómo construir viviendas, de cómo mejorar los hospitales, la educación pública. No, estos gorilas del PRO estaban discutiendo, pero un montón de tiempo, de volver a trasladar la estatua de Colón a través de la Casa de Gobierno. Una cosa realmente, extremadamente y menor a los problemas que tiene la ciudad. Hoy, hoy el momento de Colón está frente a una plaza, frente a Aeroparque. Bueno, esto es, lo único que les preocupa es cómo esto se le ocurrió a Cristina, había que cambiarlo. Y luego, porque dejeron, tiene que volver a su lugar anterior. ¿Pero qué les pasó? Aparecieron los entendidos, los expertos en urbanismo, y los representantes de la colorectividad, y tal vez, no, diciéndoles que ahora estaba mejor que donde estaba. Estaba más vistosa, estaba mejor diseñado, todo lo que se había colocado. Entonces, empezaron a regular un poco hasta que llamaron de parte de Rodríguez Larreta a estos vigiladores. Y dijeron, ¿sabés cuánto cuesta trasladar estos 5 millones de pesos? Pero, ¿sabés cuánto el montaje de este monumento? Cuesta 70 millones de pesos. Con lo que, muy allá yo creo que sabemos de molestar, de viendo pavadas, de decir, no hagamos esto una historia, porque nos cuesta un montón de plata, y además, todo dice que está bien. Lo que hizo Cristina estaba bien. Pero no pasó lo mismo con Juana Azurduya. Juana Azurduya la van a mandar a la plaza del Correo, frente al edificio que ellos llaman CSK, los gorilas llaman CSK, y los argentinos les decimos el debut del Kirchner. Bueno, la van a mandar ahí. Digo, hay un efecto de esta historia, esto lo hizo Cristina, y yo me tengo que oponer. Bueno, este clima es en lo que vive ahora, este gorilismo que ha reaparecido, este gorilismo que se intentó, que venía día a día, intentando instalarse en la Argentina. Hoy, hoy, a la tarde, a las seis de la tarde, cuando volvemos a la plaza, vamos a decirle que los argentinos no queremos volver a estos gorilas, que el único que tiene resentimiento, odio, nosotros queremos contribuir a la Argentina de verdad. Y estos tipos andan en la pavada del monumento a Corona, a ver si lo pongo o no lo pongo. Y estos tipos que andan sueltos por la calle, hoy Radio Tic anda sueltos por la calle, y no te extraña, que si un día vas por la avenida Libertador, te lo vas a ver parado al lado tuyo con un BMW, digo, manejando. ¿Por qué estos tipos, ¿sabes lo que han logrado con este gobierno? Tener impunidad. Impunidad que intentaron darle a los genocidas, cosa que no pasó. Si pasa, pasa, nosotros dijimos, no pasa, esta no pasa y no pasó. Por eso hay que estar atento, y hay que denunciar a estos tipos lo que están haciendo. Que aparezca el otro socio de este Radio Tic, a ver si también como él, tenía relación con el PRO. Esto es lo que nos está pasando estos días en la ciudad. Muy bien, fuerte lo de Radio Tic, que empezó en todos lados, también esta noticia empezó en el grupo Cladis, yo creo que no sé si sabían por qué, él había subido, ¿no?, un video, manejando a esa velocidad, y después ahora de a poquito, como que se va dando vuelta la cosa, y mirá vos lo que era, ¿no?, un bastante cercano al macrismo y al mismo presidente, Carlos, bueno, impresionante, realmente. Un beneficiado del Mauricio Macri, y un aportante menor, ¿viste?, 62.500 pesos, 520 millones de pesos de obra pública, y además, si querés, te prestó mi auto, Mauricio, para que no te pierden piedra. De este tipo estamos hablando, este tipo de noche resultaron. Bien. Bueno, Carlos Montero, como siempre, te agradecemos, Luis, los saludamos al compañero de Amigos Negro. ¿Cómo se prepara para el domingo, morocho? ¿Qué pasó? ¡Epa! Y va a jugar Centurión, va a jugar Dago. ¿O sea? Porque el domingo, el domingo es mi cumpleaños también. ¡Ah! ¡Qué regalo! La otra vez, la otra vez, cuando fue mi cumpleaños, jugó Bobby Rivas también. ¿Sabés qué hicimos? Tiramos gas pimiente ese día. ¡Claro! Un punto ese día. Así como sepamos, y abre el partido. Estoy muy confiado, ¿no? Voy a hacer un lindo partido. ¿Vas a ir a la cancha con optimismo? Voy con optimismo y con mis amigos. Con optimismo y con mis amigos. Muy bien. Bueno. Bueno, nos vemos hoy en la plaza. Un abrazo. Perfecto. Un abrazo, Negro. Chao, Mabel. Chao. Chao, Mabel, dice. Chao, Mabel, dice. Carlos Montero, que está bien, es muy atento. Realmente un señor muy atento, como siempre, compañero y amigo.